Ay, cajas y más cajas, ¿eh? Ay, rompieron la vajilla. Voy a llorar. Pero vamos a cenar con mi jefe. ¡Mamá! Descubra la frescura de Cés y vuelva a la vida. ¡Con Cés! ¡Con Cés! ¡Con Cés! Los jabones dejan capa. Cés no. Aún enjuagando la capa sigue ahí. En cambio, Cés limpia. Cés se vuelve a la vida. La frescura de Cés la vuelve a la vida. ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Me siento! ¡Caminada! Vuelva a la vida. Descubra Cés.